No, no un telegrama en inglés, protocolar o mandar al alcahuete de turno con algún rosario, alguna estampita, no. Hablarle al pueblo, al pueblo que lo quiere, al pueblo fiel, al pueblo católico argentino, hubiese estado bueno. Me parece que hubiese estado muy piola. Cuando fue a Chile, un mensajito también, me parece que hay un pueblo desesperado por un mensaje de unión y uno piensa, humildemente acá, si no nos puede unir el Papa, ¿quién podrá? No, parece como un castigo hacia el pueblo católico, especialmente hacia los católicos, que es la mayoría. Pero a los sectores que van a la misa, que confían en la iglesia, en Cáritas y demás, a todos los peligreses, me parece que como él somete a un castigo que no merece ese pueblo, en su enojo político con Mauricio Macri. Creo que es una demostración de una característica también, tal vez, argentina. Pero Macri es el presidente del turno, ¿no? Claro, pero el presidente... Él está encima de eso. Y el Papa, el Papa debería estar por encima, porque tiene mucha más responsabilidad. Macri está convencido de que el Papa no le suma, Jaime Durán Barba, Marcos Peña piensan lo mismo y quieren confrontar, porque a ellos la grieta les viene bien. Pero él es una figura mucho mayor. Y el problema que nosotros tenemos es que, claro, como él nos castiga así, no podemos ver lo que él está haciendo de bueno en el mundo, porque parece ridículo. Yo vengo acá y digo, no, pero ojo que el Papa dice esto, es muy importante, pero siempre te dicen, ¿y por qué no viene acá? Y no sabés qué decirle, porque el Papa polaco fue un montón de veces a Polonia e influyó en Polonia decisivamente. Y acá también influye decisivamente y tiene un huevito en el futuro gobierno peronista, llámese Cristina, y tiene un huevito también en el... No puede parar, pará, pará. Un minuto, déjame hablar, viejo, pará. Estás haciendo publicidad, vos. Tiene también un huevito puesto en una... Eso es lo huevito que es como kinder. Y sí, pero es así. Es lo huevo. Es un poroto. Lo huevo del Papa no le parece respetuoso. Sí, más respeto. No, yo no hablo de... Yo no soy vulgar y estoy hablando figurativamente. Entonces tiene un huevito, tiene un kinder, si quieren, y lo digo con respecto a una gran figura y a un intelectual más que interesante, muy interesante, de una magnitud mucho más de lo que los argentinos pueden superar porque estamos traumados como que es venir o no venir. El tema es que él tiene en Carolina Stanley, en María Eugenia Vidal y en otros dirigentes del que integran Cambiemos, una pata muy importante en Esteban Bullrich y si lo vimos con el aborto fue... Nuevamente viene el tema muy chiquitito. La roca. Chicos, es chiquitaje Bullrich, Vidal, es el Papa. Arriba de todo. Pero es la Argentina, espera, ¿qué querés que te diga? Es el Papa. Es el Papa, es la chica todo. Claro, es un Papa gigante. Carlos Grosso, Carlos Grosso es muy amigo del Papa, obviamente, y es muy asesor de Mauricio Macri, se puede decir, porque nadie lo va a criticar en este momento, después sí, tal vez. Pero él lo conoce bien y él tiene una frase que me parece barro. Él estuvo enemistado toda la vida. No, no. Te lo digo yo que yo fui a... A Francisco, a Bergoglio, lo que lo pierde es la politiquería. O sea, es un gran intelectual, pero le gusta mucho la rosca. Y siempre ha sido así. Y es peronista. No le deja verlo grande. No puede jugar con nosotros en este momento, como estamos. Ignacio es abogado historiador y es una persona cercana al Vaticano. Lo conozco. Lo conoce, lo conoce. Sí, sí. En realidad, yo, la mirada que hago, y estoy escuchando cada una de las opiniones, las cuales les respeto, yo no creo en ningún momento... Primero, el Papa no ha venido tampoco durante el gobierno de Cristina Kirchner. Hace dos años Papa durante el gobierno de Cristina Kirchner, tampoco vino a la Argentina. Bueno, pero la recibió cuántas veces y con una sonrisa de oreja a oreja, quizás no le caía bien. Pero era la oportunidad para venir y no lo hizo. ¿Y cuántas camisetas de la Cámpora le pasaron por arriba y pozo? Ahí tenés, déjame terminar. Con el gobierno de Cristina no vino. Con el gobierno de Macri tampoco viene. Por el momento tampoco viene. Le queda un año más al Presidente de la República. No sabemos si puede anunciar sorpresivamente que viene o no viene. Hasta ahora el único viaje confirmado es el de Panamá en enero. Ahora bien, no es un castigo para los fieles. El pueblo fiel... Para Macri el castigo. No, el pueblo fiel no está reclamando que él venga desesperadamente. No, ya está desinocionado. No, lo que están reclamando que él vengan son aquellos que lo critican permanentemente y lo quieren utilizar como si fuera una persona en el medio del coliseo con los leones. Porque la realidad... Ignacio, ¿sabe qué le digo? Lamentablemente como católico, ya es tarde. Ya es tarde. Ya todo el daño que hizo la grieta, todo lo que ha pasado, teniendo él el poder que tiene para unir, ya está. Ahora, Santiago, ¿usted cree que él tiene poder para venir a decir se acaba la grieta? No, pero yo lo voy a decir. ¿Lo hubiese usado? Sin autoridad. Acá lo van a utilizar... ¿Quién lo puede utilizar? Lo utilizan los que se dicen amigos que muchos de ellos no son tan amigos. Eso puede ser. Bien, lo utilizan los políticos que van allá a verlo y se sacan una fotografía y después la suben como si fueran los grandes amigos del Papa. Lo utilizó el gobierno de Cristina Kirchner, donde ella respetó el no debatir la legalización del aborto, pero luego, tanto Cristina como toda la Cámpara votó a favor de la legalización del aborto. Luego lo utilizan algunos miembros del gobierno de Cambiemos, con algunos mensajes que por ahí el Papa le dice que va, vienen, cuentan que vienen, cuando no lo tendrían que haber contado. Pero no puede estar por encima de la política él sin un Papa. Es que él está por encima, porque él es un Papa. La política, cuando un Papa es Papa, deja de ser influyente desde el punto de vista de la política concreta en el país de donde él nació. Pero Ignacio... Me parece que no, que es influyente... Ah, perdón, perdón. Me parece que lo que vos decís, que desde el momento que el Papa es Papa, deja de ser influyente en el país de origen, me parece que no es así. O sea, que al contrario, el Papa se ha ocupado de ser influyente porque ha elegido a través de las personas que ha recibido, a través de los gestos que ha tenido, a través, bueno, los gestos siempre nombramos firmar una remera. O sea, inocentemente nadie le mete una remera de la cámpora al Papa y se saca una foto. O sea, no parece un grupo de la cámpora rodeándolo en plena campaña. No sucede eso sin que el Papa pueda manejarlo con toda la estructura del Vaticano. Entonces, si él pudiese, si hubiese corrido, pienso yo, y hubiese dado un mensaje pacificador por encima de los dos, de las dos lugares, nadie podría haberlo criticado por nada. Y yo creo que hubiese unido realmente a la sociedad. Ahora, el Papa no da mensajes agitadores para provocar mayor división en la Argentina. Y, pero Ignacio, Ignacio, vos recibís a algunos personajes, vamos a lo siguiente. Vos recibís a algunos personajes, cuando Bergoglio estaba en la Argentina, era durísimo contra la corrupción, los 7 de agosto, el día de San Cayetano, pegaba durísimo contra la corrupción. Si vos recibís al Caballo Suárez, por más que sean todos católicos y merecen el perdón de Dios divino, recibís a Milagro Sala, recibís a Moyano, recibís a Bebonafini, coordinás, aunque no quieras, una misa con un montón de gente que tiene muchos problemas con la justicia y van a Luján y se hacen los católicos por media hora, vos tenés una fuerza muy superior para tomar determinaciones. Si viene Argentina a Bergoglio o Francisco, hay, qué sé yo, 30 millones de argentinos que están por arriba, que les importa un bledo, Macri, Cristina, Moyano, el hijo de Moyano, hay otra cosa. Es muy llamativo, recogió todo el continente, acá lo pisó. El Papa tiene una preocupación. Primero que yo comparto todo lo que dice él, yo no me siento ofendido porque no venga la Argentina, aclaro. Sí, a mí también. El Papa tiene un problema, parecemos, algunas voces parecen no comprender la profundidad de lo que está haciendo el Papa, como lo hacía el kirchnerismo cuando no iba a las homilías. El Papa tiene temor al enfrentamiento social entre hermanos, entre nosotros. Si ya lo hay. Bueno, ¿qué querés que lo agudice? No. Representate el escenario de que el Papa venga acá. Calma, calma. No, 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 ¿por qué no? Pero por eso, que venga a ver si se agudiza o no se agudiza. Carlos, ha ido a países en guerra. Carlos, ha ido a países donde los católicos son perseguidos y en esa persecución a los católicos, él estrechó la mano de los perseguidores. Entonces, ¿de qué me hablas? Sí, pero no es el territorio donde nació. No importa, no somos un país en guerra, no sé qué descripción están haciendo de la Argentina. El Papa es un jefe de Estado. Por supuesto. ¿Y por qué no puede venir como jefe de Estado a la Argentina? Pero como jefe de Estado, él también puede tener una política o una geopolítica que no la delinea a él, sino que la delinea al Vaticano. Claro, y la geopolítica es la Venezuela de Maduro. Perdón, perdón, ¿cómo es? No, 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 no es esa. ¿Ha ido a la Venezuela de Maduro? No, pero se ha reunido con Maduro. No, perdón, ¿ha ido a la Venezuela de Maduro? ¿Ha elogiado a la Venezuela de Maduro? No ha sido crítico. No ha cuestionado los derechos humanos de Venezuela. No ha elogiado, no ha elogiado. Generalmente, mire, el Papa no elogia aquellos regímenes que someten al pueblo a severos castigos por malos manejos de los políticos. Y lo que acá en la Argentina pretenden es que el Papa venga a hacer circo para que sea pali-circo para que los medios... No, 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 nadie. Sí, sí. Otra vez los medios. Terminamos teniendo la culpa de todos. De todos los medios. Parece Rosencrantz. Parece Rosencrantz. Miren qué lindo hubiese sido si cuando fue a Chile hubiese aterrizado un ratito antes en Mendoza, da una misa, se transmite la misa, sigue. Chiquito, algo chiquito, un mensaje, hablarle a la gente. Es tanto más simple. Ahora, cuando no hay ganas, no hay ganas. Pero está bien, está bien. Cada uno sabrá. No hay ganas, no hay ganas. iosouni. ... Gracias por ver el video.